Buena suerte corazón Por si no te vuelvo a ver Yo me quedo sin tu amor Fue muy pobre mi querer Por si no te vuelvo a ver Te dedico esta canción Vive y goza del amor Mientras sufro esta pasión Yo me quedo con mis penas Y el dolor de tu traición Otra vez volví a perder Buena suerte corazón Nunca vayas a llorar Cuando te toque perder Ni te olvides de un refrán Pagar es corresponder Si te invitan a tomar Todo es dulce cual a miel Cuando te toque pagar Hasta el dulce sabe ayer Yo me quedo con mis penas Y el dolor de tu traición Otra vez volví a perder Buena suerte corazón